Corporación Los Paisitas Y se siente la alegría Cada vez estamos más cerca de la 12ª edición del Festival de Festivales El Encuentro de los Sueños Y como siempre tenemos historias que memorar Aquí algunas de ellas Mi nombre es Sofía Muzio Mi nombre es María Capitán de los Sánchez No, pues una alegría muy inmensa Ya habíamos estado en el Baby Football El año pasado con Nueva Delhi quedamos campeonas Bueno, el número 9 es la nuestra negra Sara Castillo Que lastimosamente no nos pudo acompañar Deida que tuvo una lesión de ligamento fijado La 17 es de nuestra lateral estrella Laura Tabor Que por culpa de una lesión colateral de rodillas No pudo venir con nosotros Mi nombre es Michael Buritica del equipo Inder Bello Me siento muy orgullosa de mi equipo Porque el primer día lo dimos todo en la cancha Y nada, salimos campeón con los méritos de los profes Llevaba el balón hacia el arco Y me entraron con una patada al tobillo Y ya me quedé resentido Muy feliz Porque primero que todo es un torneo internacional Es un torneo muy bueno Y de muchas estrellas acá Conozcamos la historia de Martín Montoya Nadador del Club Huracanes Y que compite en el Festival Baby Natación Desde chiquito mis papás me dijeron que a mí me gustaba el agua Entonces me metieron a una piscina Y ahí vieron que me gustaba el agua Y me metieron en natación Me gusta la natación porque me siento libre Siento como si solo fuera yo nadando Me quiero ser como Michael Spence Ese es mi sueño para grandes Entrenando juicioso Durmiendo bien, comiendo bien Y me va bien en el entrenamiento Me siento nerviosa Hay muchos niños pero sé que yo puedo ganar Cada año en este festival de festivales convergen diferentes culturas Esta es la historia de Zaire Un jugador del Pikachu número 2 Que nos cuenta sobre su cultura desde el Baby Football Mi nombre es Zaire Andrés Vertija Canamihoy Zaire Tupac Y el significado significa Príncipe del Sol Mi comunidad es indígena inga Somos descendientes de los incas de Perú Mi comunidad pertenece al Puto Mayo Específicamente en el Valle de Sibundó Hola se dice Puangui Y el otro tiene que responder Allicia Allí en esa comunidad no es tan común en el fútbol Más que todo es como sembrar Cunas, Tumaqueño y coles Y también tienen muchos pero muchos perros para que los acompañen Y así Hay como algo que es parecido al trago que se llama la chicha Mi abuela es muy trabajadora y muy guerrera Entonces me imagino que yo saque eso de mi abuela y de mi mamá El collar representa el estatus Depende de la imagen que tenga y depende de si es muy ancho o es muy pequeño Por ejemplo los gobernadores más que todo tienen un collar grande Mi abuela fue gobernadora inga Entonces mi abuela tenía un collar así grande Bueno yo la verdad quisiera ser futbolista profesional A mi me gusta mucho Por ejemplo me siento muy bendecido de poder pisar esta cancha Para mi es el templo del fútbol Mi sueño más grande es ganar una copa del mundo Yo creo que tener raíces indígenas es de orgullo La alegría y la diversión siempre están presentes en este festival Aquí la historia de la delegación de Turbo en el Baby Judo Venimos de Turbo Yo soy el más pequeño de Turbo Y me gusta ser el más pequeño de Turbo Yo me he sentido bien Con bastante frío Emocionado Porque nunca nos habían puesto en un combate Me gusta la técnica Todo ayuda Practicar ayuda en Turbo es algo que me emociona mucho Y a todos mis compañeros Los compañeros son como una amistad Como entre hermanos Pues entre nosotros Hacemos combates divertidos Reímos Cortamos chistes Jugamos Muchas cosas Ah, vemos muñecos Jugamos en la cama Pues a mí me gusta bailar Esa cosa exótica A mí también La Marte número 1 es punto de encuentro de emociones Y lo es aún más antes de cada partido Veámoslo en la siguiente nota Todos vemos los partidos Los goles Las celebraciones Pero ¿Qué pasa antes de todo eso? ¿Cómo se viven los momentos previos al partido en la Marte 1? Acompañamos al equipo Interalcaldía de Medellín Participante del Baby Football Y descubramoslo Hicimos un trabajo previo a este partido contra Andes Bajándole los niveles de ansiedad a los niños El camerino se preparaba para recibir al siguiente equipo Entraron uno a uno Y entre tensión y palabras alentadoras Se escuchó la charla técnica Terminó la charla técnica y empezó el trabajo de calentamiento Se alistó el equipo para protocolo Y a jugar La fiesta va llegando a su final Pero las ilusiones y los sueños aún continúan Los invitamos a que sigan pendientes de nuestras redes sociales Y no dejen de visitar nuestra página web Para que no se pierdan ningún detalle de estos últimos días